Hola, buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí, tanto en Mapas como en este evento con el Maestro Sanchis, del cual tuve la oportunidad de ser estudiante en más de tres ocasiones. Bueno, presentar al Maestro Sanchis y hacer una larga lista de sus premios con decoraciones y obras pues nos tomaría el tiempo que tenemos para este evento, para este homenaje y creo que el Maestro Sanchis se aburriría de escuchar lo que tantas veces ha escuchado y en teatro o sus alrededores se puede permitir cualquier cosa menos el aburrimiento. Así que solo diré como datos biográficos que de alguien que a los 17 años decide estudiar filosofía pues no se puede esperar nada normal. 17 años. Ese mismo año obviamente iba a dirigir una sección de teatro a los 20 años ya funda el aula de teatro de la Facultad de Filosofía y Letras y funda y funda y funda asociaciones independientes y experimentales y dicta clases y escribe, escribe, escribe todo el tiempo hasta hace cinco minutos que estaba escribiendo mientras venía acá, escritos en aeropuertos, en cafeterías, en restaurantes, en sesiones, en todas partes. Todos y todas sabemos que funda el teatro fronterizo, su grupo emblemático que después funda el nuevo teatro fronterizo posiblemente ahora está el nuevo, nuevo teatro fronterizo. Así como existe el off y el off, off. Aquí esto nunca para, con el maestro Sánchez nunca para. Hago énfasis en este nuevo, la palabra nuevo porque es como una de las palabras que identifica al maestro Sánchez. Experimental, nuevo, búsqueda, método, investigación, sinergia, correspondencia, analogía. O sea, hacen parte de su práctica habitual. Alguien que a los 17 años ya estudia filosofía necesariamente va a emparentar la dramaturgia con todo el resto del mundo, con la literatura, con la física cuántica, con el silencio. Volverá a los clásicos. Hace cinco minutos me estaba diciendo en lo que va ahoritica, o sea, yo ya estoy desactualizado porque el maestro Sánchez se renueva acá a cinco minutos y se relaciona de una manera muy estrecha con el desorden, con lo fronterizo, con lo nuevo, con lo alterado que es América Latina, con las fronteras, con todo aquello que no esté plenamente definido. Para cerrar esta corta presentación y antes de empezar las preguntas, sí quiero decir que José Sánchez es una persona amorosa, amorosa, admirable, que es un escritor monumental y más allá de eso es un lector que embruja con su voz. Algunos y algunas de acá habremos tenido la oportunidad de escucharlo, leer sus textos o los textos de otros, de Beckett, por ejemplo. Enamora a la audiencia cuando lee y nos hace vivir y entender el sonido del teatro, que es algo que casi nunca se tiene en cuenta, el sonido de la palabra. Muchas gracias maestro, muchas gracias Octavio, muchas gracias a Mapas por permitirme ese honor. Bueno, empiezo con las preguntas. Muy generosamente usted ha dicho que su vida se divide en antes de América Latina y después de América Latina. ¿Es verdad que su primer viaje fue a Manizales en 1985 invitado por Octavio Arbeláez? El destino tiene esas bromas y esos juegos, ¿cierto? Sí, sí. 1985 es un año definitivo para mí también, para Marcelo y para mí también, es el año en que fundamos el grupo y es la primera vez que vamos a Manizales. Y tenemos la oportunidad de ver Ñaque. Entonces, ¿por qué se divide su vida? ¿Qué pasa en Manizales? ¿Qué es lo que sucede? ¿Lo que puede ser publicable? Sí. No, lo que sucede es simplemente, a ver, yo había tenido una relación, vamos a decir, de relativa empatía con América Latina en mi época ya universitaria, en esos 17 años en que empecé a estudiar filosofía y letras en Valencia, en la Universidad de Valencia. Pero, claro, para mí América Latina era, por una parte, un referente histórico. Yo había estudiado, bueno, la destrucción por parte de los conquistadores españoles de las culturas precolombinas, ¿no? Me había sumado incluso a este fascinante mundo del arte precolombino como estudiante, simplemente, ¿no? Y ya tenía, por lo tanto, una vocación, diríamos, de solidaridad con las víctimas. Ya la tenía entonces. Pero luego, en mi época de catedrático de literatura en un instituto de Teruel, conocí a una persona que fue muy influyente en mi vida, poeta, novelista, hombre de cultura, que luego además fue cantante, un poco por mi culpa, y político no por mi culpa, José Antonio Labordetta. José Antonio Labordetta fue una persona decisiva en muchos aspectos y, de alguna manera, él me hizo descubrir la narrativa latinoamericana. Yo había leído alguna cosa, pero, claro, a través de él, que era un gran lector, pues, bueno, conocí a lo que se llamó el realismo fantástico, ¿no? Que en aquellos años rompía con lo que había sido la narrativa progresista hispánica, española, ¿no? Entonces, eso, ya el conocer esa literatura que se estaba escribiendo en ese momento en América Latina ya fue importante. De ahí quedó uno de mis maestros eternos, que es Julio Cortázar. O sea, la lectura de Cortázar en aquellos años para mí fue importante, ¿no? Pero seguía siendo un mundo o cultural o histórico, América Latina, hasta que, en el 85, efectivamente, nos invitó al Festival de Manizales para representar la obra Ñaque o de Piojos y Actores, que fue una obra un poco emblemática, ¿no? Yo fundé el Teatro Fronterizo en Barcelona. Tuvo una existencia relativamente, vamos a decir, precaria, hasta que hicimos un espectáculo a partir de Luises de Joyce, La noche de Molly Bloom, ¿no? Y eso fue un poco un primer relumbre del Teatro Fronterizo, pero al año siguiente hicimos Ñaque o de Piojos y Actores. Y ahí sí hubo un viraje importante, hasta el punto de que el viraje nos condujo al otro lado del océano, ¿no? Era una obra barata, es una obra barata, como hay Carmela, yo tengo la suerte de que hago obras baratas de vez en cuando y entonces la representan mucho, ¿no? Entonces, con Ñaque, los actores calculan que hicieron unas 600 o 700 actuaciones por toda España, América Latina, tal. Y entonces, cuando conocí Manizales, Manizales entonces era un festival emblemático en América Latina. Allí se concentraba lo mejor del teatro latinoamericano y algún grupo europeo también, español, si no me equivoco, Octavio, ¿no? Pero, sobre todo, yo allí noté la fuerza, la energía, ¿no? El sentido del riesgo, incluso del teatro latinoamericano, en vivo, ¿no? Ahí establecí un nuevo contacto, perdón, pero es privilegio de los viejos contar batallitas. Por lo tanto, voy a seguir contando batallitas para no caer en la teoría filosófica que me persigue también. Entonces, allí conocí a otra persona de una ciudad llamada Medellín, que yo creía que estaba en Extremadura, pero había un Medellín en Colombia, y una universidad, la Universidad de Antioquia, que yo creía que estaba en Asia Menor, pero no, hay un estado en Colombia que se llama, no Antioquía, sino Antioquia. Entonces, esta persona, Luis Carlos Medina, desgraciadamente fallecido, me asistió a un pequeño taller que me endosó el maestro Arbeláez, me pidió que tres mañanas o cuatro yo hiciera un pequeño taller sobre mi trabajo de dramaturgia de textos narrativos, que había sido una vía importante, ¿no? Moby Dick, el Ulises, luego Rayuela, yo lo que hacía era investigar la teatralidad Kafka, por ejemplo, de esos narradores y llevarla al teatro. Y entonces me pidió Luis Carlos Medina que sería interesante que yo viniera a Colombia para hablar de dramaturgia, de estructuras dramáticas, de literatura dramática, porque me dijo, literalmente, yo no sé si era verdad, que en Colombia particularmente, y también en otros países de América Latina, la creación colectiva, que fue un movimiento muy poderoso, que tuvo su origen también en Cali y en Bogotá prácticamente, y en otros países, la creación colectiva había dejado en una zona como muy marginal y muy precaria el teatro de texto, que el concepto de autor estaba devaluado, más o menos me dijo eso. Y que sería interesante que yo fuera a Medellín, Colombia, no Medellín, Extremadura, para dar en la Universidad de Antioquia, no Asia Menor, sino Colombia, un taller de dramaturgia, escritura dramática, etcétera, etcétera. Yo dije, ah, pues bueno, sí, puede ser interesante, ya tenía un poco la herida amorosa de América Latina y de Colombia por Manizales, por lo tanto me resultó muy grata la invitación, que efectivamente se consumó al año siguiente. Y en el 86 viajé a Medellín y estuve un mes y pico entre bombas, tiroteos, cierres de la universidad y tal, dando un taller de dramaturgia textual y dramaturgia de... Y ahí empezó todo. A partir de ahí, al año siguiente me pidieron un semestre, que ahí sí que fue, la universidad estuvo prácticamente cerrada, pero yo lo pude hacer en espacios alternativos, el taller. Ya de ahí creo que me invitaron de México, luego Cuba, luego Chile, luego Venezuela, Argentina, y entonces mi vida empezó a convertirse en el mapa de Río Grande hacia el sur, porque de Río Grande hacia el norte, la verdad, no me atrae mucho. Y aquí estoy, la pandemia me pilló en Cuba y ahora cuando regrese, el mes que viene, pues me voy a México a montar una obra en Guadalajara, Jalisco, si es que las circunstancias lo permiten. Ya termino mi odisea, pero que es verdad que América Latina ha sido un poco el fermento de gran parte de mi actividad a partir de ese encuentro en Manizales. Bueno, aprovecho eso para hacer un reclamo. Para quien no sabe, Bogotá es la capital de Colombia, Medellín es la segunda ciudad como más importante, es una ciudad que queda a 1500 metros de altura, Medellín tiene un clima primaveral permanente, la gente es mucho más guapa, mucho más amable, mucho más festiva, trata muy bien al que llega. Bogotá es una ciudad a 2600 metros de altura, es fría, llueve continuamente, de hecho, y Bogotá y Medellín efectivamente son rivales continuos. Y obviamente el maestro Sánchez siempre quería ir a Medellín, llevarlo a Bogotá, él decía Bogotá es el infierno. No tanto, no, no. Lo escuché, lo escuché maestro, por la altura, por lo que sea. Y nos tocaba siempre hacer trabajos fuertes, venga a Bogotá, venga a Bogotá, y venía a Bogotá y trataba de permanecer el menor tiempo en Bogotá para devolverse a Medellín. No, coincidía, ¿no? Coincidía. La rivalidad era permanente. Lo del clima de Bogotá, bueno, la novela de García Márquez, empieza con una frase de eso, que tiene que ver con la lluvia intempestiva en cualquier estación y en cualquier momento del año. No recuerdo, no recuerdo la primera frase de la novela, bueno, no recuerdo ahora. Pero sí, sí, el propio García Márquez se burla de ese clima intempestivo y tempestuoso de Bogotá. En algún momento, sí, en una novela de García Márquez, creo que en CNN de Soledad habla de que duró lloviendo cuatro años, cuatro meses, cuatro días, y a veces cuando llegan visitantes y ven que llueve y dicen, ¿es verdad lo que dice García Márquez? ¿Que va a llover cuatro años y no va a parar de llover? Privilegio de la literatura, ¿no? Convertirse en realidad. Pero es una ciudad maravillosa. Sí, tiene barrios que no están mal, son habitables. Bueno, una pregunta ya más personal, un poco obvia, un poco de magazine de noticias televisivas, pero si quiero hacerla, ¿de volver a los 17 años volvería a estudiar filosofía o empezaría de una vez con dramaturia? Yo creo que estudiaría en serio filosofía. Lo digo porque es verdad que yo escogí letras, porque yo hice el bachillerato de ciencias, mi padre era profesor de física y química, de matemáticas, mi hermano también y tal, y yo hice el bachillerato de ciencias, pero claro, escribía novelas desde los 10 años, hacía teatro desde los 14, entonces ya estaba contaminado por el mundo. Y tuve en el curso anterior a la universidad, que se llamaba preuniversitario, un profesor de filosofía que nos dio un curso sobre el existencialismo, que en aquel momento era la filosofía más, digamos, contemporánea, hablo de finales de los 50. A mí me dejó deslumbrado ese ámbito de reflexión que supuso el existencialismo y entonces convencí a mi padre para que en el curso preuniversitario hiciera letras y ciencias, pero yo ya estaba preparando la fuga. Entonces hice los dos preuniversitarios, solo me examiné de letras y entonces entré en la facultad de filosofía y letras. Lo que pasa es que tuve la mala suerte de que el primer profesor de filosofía que tuve en la Universidad de Valencia, la facultad, era escolástico. O sea, nos hablaba de Santo Tomás, de San José Agustín, o sea, una filosofía que nada que ver con ese mundo turbio y áspero y fascinante del existencialismo con el que me había enamorado el profesor del curso este de bachillerato. De manera que, como ya entonces yo estaba metido en la literatura, me fui centrando en la literatura, la literariedad, la gramática, y por eso a tu pregunta respondo, sí, volvería a estudiar filosofía, pero de verdad. Y con un buen profesor o con buenos profesores, porque en la universidad no recibí una buena formación filosófica y me lo he tenido que hacer por libre, cosa que es un desastre. Hay conexiones entre los grandes dramaturgos españoles y la filosofía. Juan Mayorga estudia filosofía. Él se declina por Benjamin. Ya que habló de los profesores, de su profesor escolástico, que no es como su ejemplo a seguir, pero pues podría tener algo interesante para... A lo mejor ahora me fascinaría. Varias generaciones hemos sido hijos de sus enseñanzas, y no digo hijo por una diferencia generacional, porque no es que haya mucha, sino nada más una diferencia de sabiduría y de conocimiento. Y creo que toda la gente que hemos sido sus estudiantes siempre hemos estado agradecidos. Creemos que su única ausencia es no haberse tenido a usted mismo como profesor. Mi pregunta es, ¿tuvo algún profesor como usted? No el de escolástico, obviamente. ¿Tú algún profesor? ¿De dónde esa generosidad para enseñar, para guiar, para emocionar por medio de la escritura dramática? Porque quienes conocemos a Sanchis, sabemos que él nos hace hacer un viaje. Que uno siente que puede escribir, con cada ejercicio uno siente cuando escribe que puede llegar a ser como usted. Sí. A ver, profesores en el sentido convencional de la palabra, he tenido buenos profesores en la universidad, naturalmente, por ejemplo un profesor de historia que en pleno franquismo decía, no se puede entender la historia sin estudiar marxismo. Y eso para mí era muy revelador. Y otro, un profesor de filosofía, también era interesante. Pero en realidad mis maestros me han venido del terreno de la literatura, de la lectura, propiamente dicha. Yo generalmente enumero mis maestros permanentes, que por orden cronológico fueron, primero, Bertolt Brecht. O sea, justamente a principios de los 60 descubrí que Bertolt Brecht, aparte de un dramaturgo, era un teórico y también un director teatral. Y entonces esa conciliación entre la escritura dramática, la puesta en escena y la reflexión filosófica marxista, me sedujo en un momento muy temprano de mi trabajo. Por mi interés en teatralizar textos narrativos, empecé a explorar a Kafka y Kafka sigue siendo uno de mis referentes fundamentales. Continuamente vuelvo a Kafka, percibo una extraña teatralidad y sobre todo un pensamiento y una concepción de la realidad que me sigue enseñando mucho. Kafka me permitió entender a Beckett, que yo lo había considerado un autor decadente, burgués, en mi época más marxista, pero a través de esa extraña rigurosidad kafkiana con la lengua que tal, me fue posible entender a Beckett. Y Beckett fue otro maestro hasta, yo diría, hasta el último momento de su vida, porque guardo sus cartas como si fueran estampas del corazón de Jesús. Tengo las cartas de Beckett. Y Beckett me abrió un territorio del que soy todavía deudor. Beckett me condujo a Harold Pinter, que también era un autor que había leído mal, probablemente porque mi inglés era desastroso y las traducciones no eran muy fiables, pero a través de que el propio Pinter decía que sus maestros eran Kafka y Beckett, yo dije, vaya, igual que yo. Y entonces empecé a leer a Pinter hasta que llegamos también, ya desde la sala de Beckett de Barcelona, a contactar con Pinter, traerlo a Barcelona. Y tuvimos una relación muy interesante, vino tres veces a la sala y su teatro me sigue pareciendo magistral. Todavía lo plagio a menudo. Hay una obra a la que le tengo mucho cariño, que es El lector por horas, que yo digo que es mi plagio descarado de Pinter. Yo defiendo al plagio como una de las bellas artes. Creo que es la primera vez que lo digo en público, pero como estamos en confianza, por ahí veo que alguno lo confirma. Vale, no es fácil plagiar, entonces hay que esmerarse en sus dimensiones estéticas. Y sobrevolando a esos maestros, el que ha estado siempre presente hasta anteayer es Julio Cortázar. O sea, Julio Cortázar me sorprende cada vez que lo releo. Tuve la suerte no de conocerlo a él, pero a su viuda, que me autorizó la versión de un capítulo de Rayuela, y luego de un relato lejana, y he tenido acceso a ese mundo para mí increíble de Julio, que siempre digo que si en lugar de ser argentino hubiera sido francés o inglés, sería un autor de resonancia universal. Pero tuvo la mala suerte de ser latino y encima vivir en París casi toda su vida. Pero esos son mis maestros, yo los considero y los reivindico como una permanente fuente de cuestionamiento, de luchar contra la autocomplacencia, que es nuestro gran enemigo. Qué bien me ha salido esta obra, estoy en un momento. No, eso es peligrosísimo. Y porque en esos autores hay también una insatisfacción permanente con lo que hacen. Van siempre más allá de lo que en un momento determinado dominan. Usted nos decía que frente al lector ideal, no sé si era lector ideal o maestro ideal, que cuando usted escribía, no así sino así porque usted escribe a mano, tenía acá la mirada de Beckett, tenía atrás la mirada de Beckett. ¿Es para todas las obras o solo para textos para nada? Porque textos para nada es así como el lector por horas. Viene de Pinter, los textos para nada, viene de Beckett, evidentemente. Pues que a quien tengo detrás de la oreja es al autor al que estoy plagiando. Depende, depende. De todas maneras, quiero destacar una cosa y es que casi tan importante como el trabajo de escritura, vamos a llamarle original, aunque ya digo que muy a menudo hay un maestro plagiado sobrevolando mi cráneo, ha sido muy importante en mi trabajo y me sigue fascinando justamente la dramatización de textos narrativos. Yo siempre digo que he tenido toda mi vida una gran envidia de la novela, del relato, porque ha crecido sin ningún Aristóteles, sin ninguna poética, sino ha crecido silvestre en cualquier cultura, en cualquier país, en cualquier época, sin cánones, sin normas, sin reglas, sin principios y por eso tiene una capacidad de innovación permanente. Si seguimos la historia de la literatura narrativa, vemos que continuamente está inventándose, está creando formas nuevas porque no hay un canon, porque no hay una supuesta legalidad de lo que debe ser una novela. Entonces yo siempre he dicho, tengo envidia de la novela, es decir, el teatro debería conquistar esa libertad silvestre, salvaje, de la novela que se está inventando a sí misma. Y es lo que modestamente intento hacer yo, al llevar al teatro Moby Dick de Melville, inevitablemente tengo que quitarme de encima muchísimos parámetros de la teatralidad convencional y convertir en una forma de lenguaje dramático algo que originalmente es narrativo. Y también, digamos, no solo viene de la literatura, digamos, como de los textos prestados, también de la realidad. También de la realidad. Hace 20 minutos usted me hablaba de la realidad hace realidad o la verdad, otra verdad. Sí, tengo mal recuerdo. Eso fue un axioma que fabriqué hace 12 años cuando decidí en Madrid abrir un espacio similar a la Sala Beck de Barcelona, que se le había cedido al actual director, que lo está llevando de maravilla. Y yo quería en Madrid abrir también un espacio para crear una sala en donde los jóvenes autores y autoras, y no tan jóvenes, pero quien estuviera interesado en conciliar la creación con la investigación, porque para mí eso es fundamental, que tuvieran un espacio y yo ya retirarme al asilo o a la España vaciada, donde sea, pero crear un espacio como la Sala Beck de Madrid. ¿Qué pasó? Que no eran las circunstancias propicias, ni políticas, ni económicas, y entonces después de estar persiguiendo instituciones con los papeles del proyecto y demás, con la gente que se sumó a esa iniciativa, decidí fabricar un axioma que es la realidad crea realidad. Mientras seamos solo una idea en papel que vaya de ventanilla en ventanilla o de despacho en despacho pidiendo, dame algo, tío, dame algo, no vamos a existir. Abramos un espacio provisional, hagamos cosas y esa realidad apelará a la realidad de la sala. Mentira cochina. Diez años reptando en una finalmente hermosa corsetería, le tomamos mucho cariño y la pandemia nos obligó a cerrarla y ahí empezó el declive de lesión. Y eso de los axiomas también es interesante y peligroso. Yo tengo varios, media docena, por ejemplo, y esto es importante para mí, solo se tiene lo que se comparte. Entonces, eso yo creo, yo me lo creo y lo trato de aplicar. Lo es vería, tener algo y guardarlo para sí y eso me pasa también con el conocimiento. Yo si estoy investigando algo, descubro algo, quedármelo para mí y meterlo en mis obras me parece estéril. Y en cambio, yo creo que mi vocación pedagógica nace de eso, de compartirlo para que otros utilicen ese material para su propio proceso creativo, investigativo. Y la verdad es que no puedo, hay quien me dice en esta época, bueno, pues ya deja de proyectos, de crear teatros colectivos, aulas de edad, ponte a escribir, nada más. Y digo, bueno, yo no he parado de escribir, he terminado dos en la pandemia. Pero es que no me basta. Yo necesito crear tribus que luego traicionen al maestro y hagan su propio recorrido. Sí, señor, hemos sido beneficiados con su generosidad y con su forma de compartir. Hay otra petición personal. Hace unos años nos encontramos en el AI Festival de Cartagena. Mi mamá estaba muy mayor, mi mamá murió a los 96 años y desde que ella cumplió 90 años, siempre nosotros jugábamos, yo le contaba eso a usted, siempre nosotros jugábamos con la muerte, con mi mamá. Entonces, cada vez que cumplía años, a partir de los 90, y tenía la vela y ella la soplaba, nosotros le decíamos, concentrada en la luz al final del túnel, mamá. Concentrada, que ya va siendo hora. Y entonces, mi mamá decía, aquí me van a tener, porque tenía muy buen humor. A veces cuando íbamos al cementerio a visitar la tumba de nuestro papá, entonces la poníamos en una esquina y le decíamos, mamá, pida limosna. Entonces, ella se hacía con su bastón y le tomábamos fotos y después ella mostraba las fotos. Y un día, que fue la historia que a usted más le interesó, ya voy con la pregunta. Ella, estaban en una finca con mis hermanos, en las afueras, en tierra caliente, y se fue la luz. Y entonces, mis hermanos, para no estar a oscuras, pusieron velas y se pusieron a charlar y mi mamá se quedó dormida así. Y entonces, mis hermanos tomaron foto y me la mandaron y estaba mi mamá así, y alrededor de unas velas, y me pusieron mi mamá ensayando. Eso es el clima de Bogotá, que genera esa dureza de sentimiento. Yo le conté eso a usted y usted dijo, ¿puedo tomar eso para meterlo en alguna obra? Yo le dije, por supuesto. No me he atrevido. Todavía no. Yo estaba con la emoción de que me dijera, sí, lo metí en Tique en Goya, en el nuevo proyecto, en lo que estoy haciendo. Ok, bueno, no, sigo. Hay obras significativas suyas, obviamente hay Carmela, Ñaque, Cerco de Leningrado, la reciente Goya, me imagino que estará ahí como dentro de sus afectos. Pero dentro de las menos famosas, ¿cuál es la hija más querida? No, no, la hija de las obras. De las obras. Digo, para mí, yo tengo un afecto especial por Marsal Marsal y por Perdida en los Apalaches. Sí, Marsal Marsal por el texto, Perdida en los Apalaches por la estructura. Pero ¿cuál es esa obra que no ha tenido tanta reputación, pero que usted quiere y la lleva en su corazón? Es como si me preguntaras a cuál de mis dos hijas prefiero, ¿no? O sea, ya sé que es un tópico, pero es verdad. A ver, debo decir que tengo una particular debilidad por algunas obras que se han quedado frustradas. Eso, por ejemplo. Vale. Y en ese sentido, por ejemplo, tengo un texto que se llama Enemigo interior, que la escribí para un gran amigo que murió de cáncer hace ocho años, siete o ocho años, ¿no? Jordi Dauder, actor, hombre de teatro, que empezó conmigo en Barcelona, luego él hizo su carrera aquí en Madrid. Entonces, Enemigo interior es una obra que es un militante de todas las causas perdidas del siglo XX, o casi todas, que está dictando sus memorias a una joven escribiente. Ese es el eje de la acción. Y entonces, a través de esas remembranzas, pero también esas vacilaciones entre lo que fue, lo que no fue, y luego aparece el editor, luego aparece una mujer de aspecto quizá árabe, porque entre las muchas causas que este hombre inventado, es un personaje inventado, impulsó, fue algo que todavía no ha ocurrido, pero que ya va a venir pronto, que es el paso a la lucha armada del feminismo islámico. Profetizo que pronto el feminismo islámico va a pasar a la lucha armada, por lo menos en esa obra aparece un personaje. Entonces, a esa obra le tengo un cariño primero, porque temáticamente es la apología de los vencidos, porque ese personaje ha participado en causas que siempre han sido derrotadas por la historia. Pero para mí la derrota es un terreno fértil, y eso por una parte. Por lo tanto, el pensamiento de la obra para mí es significativo. Y, por otra parte, la escribí para ese amigo Jordi Dauder, que murió sin llegar a estrenarla. Entonces, le tengo un afecto particular. Está publicada, pero nadie se ha interesado en montarla. Yo soy mal vendedor, por lo menos de mi teatro. Vendo mejor el teatro de otros que el mío. A esa le tengo cariño. Y luego, quizá la última, la que he terminado hace dos meses y que no he releído, la pasé al ordenador y lo imprimí. No la he querido releer hasta que madure, porque creo que es la típica obra de la decadencia senil de un dramaturgo. Y, en ese sentido, tiene algo de testimonio, que conviene tenerlo como espejo. Decir, José, tienes 82 años, has escrito más de 50 o 60 obras, ya para, ya está bien, pero no me atrevo todavía a releerla. La obra se llama Correr tras un ciervo herido. Y tiene para mí la peculiaridad de que he hecho una especie de extraño regreso a la poesía. Yo tuve una época poética, como todos hemos tenido, muchos de nosotros, que la abandoné porque me di cuenta de que esa poesía tenía mucho que ver con el mirarse el ombligo. Bien, es verdad que era una poesía también política y tenía otros componentes, pero me di cuenta de que, tanto yo, tanto yo, tanto yo, qué aburrimiento con la cantidad de temas interesantes. Entonces, dejé, escribí un último poema y paré. Y en los últimos textos estoy notando la tentación morbosa de la poeticidad, de lo poético, de cuál es la palabra poética que en teatro puede no ser puro lirismo. Tiene que ver también con la investigación. Le comentaba a Fabio Rubiano que en varias obras mías aparece el lenguaje deteriorado, deteriorado, degradado, corroído por alguna enfermedad mental. Una obra, Flechas del ángel del olvido, trató de explorar el lenguaje de la amnesia, en La máquina de abrazar el lenguaje del autismo y del Asperger, en Sangre lunar el lenguaje del estado de coma, cómo funciona el pensamiento del estado de coma, y en la última obra, Correr tras un ciervo herido, el estado del Alzheimer, cuando la palabra empieza a llenarse de huecos, a mezclarse de parásitos, parásitos semánticos, poéticos. Entonces, ese terreno me interesa, el terreno de la... Y en Correr tras un ciervo herido, aterrizo en la poesía de un modo descarado, y ya digo, esto ya es la decadencia, el final. Bueno, yo sí siento que hay poesía en todas las obras, no con ese lirismo del que usted habla, entre comillas, pero sí la poesía existe. Si uno escucha todos los títulos de las obras de José Sánchez, uno ve este tipo de construcciones, acaba de nombrar Correr tras un ciervo herido, ¿de dónde sale ese título? Yo sé que Sánchez tiene un archivo de títulos de obras que aún no ha escrito. No, hay que regalar, para regalar también. No, de verdad. Que también dentro de su generosidad, que uno lo puede llamar y decir, necesito un título para una obra, y usted le puede decir, bueno, aquí tengo este, tengo este, tengo este. Igual con nombres de personajes, igual con nombres de personajes que existe ese archivo. Yo copié ese mecanismo y tengo el archivo. Perdona, el último título de esos, estos son frases que me vienen por la calle, los anoto en mi cuadernito y luego hago las listas. El último título que acabo de regalar, estuve a punto de arrepentirme porque dije, no, lo quiero para algo mío, pero ya ha empezado la autora a la que se lo regalé. Y digo, qué lástima, hombre, porque es la brisa que duda de sí misma. No me pregunten lo que quiere decir. Una frase que es la brisa que duda de sí misma. Lo apunté, se la regalé a esta amiga, no estaba convencida y la llamé por teléfono ayer o antes de ayer. Decir, mira, es igual, me la quedo y ya, no, si ya se la he puesto. Bueno, tal. Vale, perdón, perdón por la anécdota. Pero sí, lo de los títulos es importante. Perdón, si quieres un detalle más para que vean lo interesante de la arbitrariedad, que es un concepto que yo también reivindico bastante. No todo en la vida, es lógico, ¿verdad que no? No todo en la vida es rigurosamente encadenado por la relación causa-efecto ni nada de eso. Entonces, yo reivindico la arbitrariedad también en los procesos creativos. Y correr tras un ciervo herido fue uno de esos versos que, ¡shum!, se me cruzó por la calle y lo anoté. Empecé a escribir la obra, pero cuando yo estaba, que me faltaban no más de 10 o 15 páginas, digo, pero aquí no aparece ningún ciervo. Nadie está herido. Y sobre todo correr no corre nadie. Está en todo parado. Digo, ¿cómo hago para poner ese título? Porque cuando comento a mis amigos, no, estaba escribiendo, estaba escribiendo una obra, correr tras un ciervo. Ay, qué título más bonito. Y yo, sí, ya, pero no hay ningún motivo. Total, llegó un momento, cuando ya faltaba poco para terminar, que decido cambiarle el nombre. Y le llamo Ver a Través. Porque tiene que ver mucho con que el arte es ver a través y la vida es ver a través. Siempre vemos a través de algo, aunque sea el lenguaje. Bueno, entonces es un tema que aparece. Pero voy terminando, voy terminando. Y yo digo, qué lástima lo del ciervo herido. Y entonces tuve, recurrí a una butá, una genialidad de Ionesco. Yo no sé si a alguno le suena su obra, la obra que le hizo famoso, La cantante Calva. La cantante Calva. No sale ninguna cantante y mucho menos Calva. Simplemente un personaje en medio de esos diálogos llamados absurdos, con los que abrió una brecha Ionesco en el teatro contemporáneo, hay un personaje que de pronto dice algo así como, por cierto, ¿qué saben ustedes de la cantante Calva? Pausa, silencio, y sigue la conversación como si tal cosa. Y dice, yo eso lo he sabido siempre, pero cuando estaba con ese conflicto interno de ciervo herido, digo, bueno, pues voy a plagiar no a Ionesco directamente, sino el gesto de Ionesco de tener el morro, de llamar a la cantante Calva a una hora. Y entonces lo que hice fue meter algo parecido en mi obra y se vuelve a llamar Correr tras un ciervo herido porque un personaje habla de una historia y esa es la razón del título. Bueno, varios casos, varios casos. ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Por ejemplo. Sí, sí, sí. También, no, no, lo de los títulos es uno de esos factores que hay que pensarlos y salir de lo obvio, salir de la invitación al público. Vengan a verme, que soy una obra muy interesante y muy actual. Sobre todo. Vale. Bien, para cerrar, para mí es muy raro verlos sin fumar. Si no le estoy incitando, no le estoy incitando a aquello. No, no me vayan a regañar. Pero es que pienso en Ribeiro, el escritor peruano, que tiene un largo cuento y narra su vida a partir de los cigarrillos y cómo fue cambiando. Entonces dice, fumaba Parliamen. Ahí tuve tres hijos, luego cambiaba Malboro. Y como que todos los hechos de su vida que para el resto del mundo son relevantes, para él no son importantes. Él habla es como su relación con el cigarrillo. Nunca hubo, no ha habido una pieza que tenga ese recorrido por ese compañero tan fiel que siempre tenía. No, no, no. Vamos, que yo sepa, ¿no? Incluso yo diría que no se fuma mucho en mis obras. No pongo acotaciones. Pero sí que es verdad que yo fumaba más de un paquete diario de tabaco negro, siempre de tabaco negro. Y entre otros motivos, ese debió ser la razón de un infarto que tuve hace, ¿cuántos años? Bueno, ocho o diez años, ¿no? Y ahí me lo tomé en serio y me comprometí ante el cardiólogo y mis hijas que no iba a dejar de fumar, por lo menos de un modo así automático, porque tenía varios amigos y amigas que habían recaído al poco tiempo, pero me comprometí a fumar tres al día. Y llevo ya un montón de años salvo pequeños pecadillos que me tolero, porque hay que pecar de vez en cuando, ¿no? Ya que no puedo pecar en otros campos, pues por lo menos, aparte de los tres cigarrillos religiosamente marcados, el desayuno, el almuerzo y la cena, pues a veces enciendo un cigarrillo y, como digo, paso, saco a pasear lo tengo en la mano y tal, ¿verdad? Y lo cumplo bastante bien, lo cumplo bastante bien. Todo tiene drama. Pero no me da como tema literario, no me da como... Ok, no, sí, era... Igual podría ser el causante de la musicalidad de su voz y de la profundidad que hace que sus textos sean tan muy bien leídos y tan hipnóticos. Esa es mi vena de actor frustrado. Porque empecé como queriendo ser actor. Muchísimas gracias, maestro. Doy el paso a Octavio Arbeláez para que culmine el evento que fue a lo que vinimos. Gracias.